El Centro Ecodens de Málaga y la Clínica Dental Costa Sol de Estepona han convocado un ciclo formativo de técnico superior en higiene bucodental. Se trata de una profesión con una amplia salida laboral muy demandada en el sector y que permite a quienes cursan estos estudios trabajar en clínicas dentales o bien abrir su propia clínica. Este título son 1.400 horas, que sería un año de formación y el segundo año sería prácticas en empresas. Estas prácticas en empresas pueden ser o bien en el SAS o bien en clínicas privadas, hospitales, etc. Últimamente han salido unas normativas, unas normativas a nivel por lo menos de Andalucía, que sepa yo, que requieren ya la titulación esta para poder trabajar en clínicas dentales. Antes con auxiliar, si se podía trabajar, etc. Pero actualmente sí sería necesario esta titulación para poder trabajar en cualquier sitio. Quienes se decanten por esta profesión tendrán a su alcance prácticas con pacientes reales y una formación impartida por un equipo con una amplia experiencia y con las últimas técnicas en la materia. Los sistemas CATCAN, que es lo que se va a llevar actualmente, son unos escáneres intraorales que no hace falta meter la pasta al paciente, lo típico que se hacía de toda la vida. Y hemos firmado un convenio, estamos a punto ya de firmarlo con esta multinacional para poder dar esa calidad de enseñanza. Seguramente seamos los únicos, por lo menos de Andalucía, con este sistema integral. Para acceder a estos cursos es necesario estar en posesión del título de bachillerato, BUP o la prueba de acceso correspondiente para mayores de 25 años. El ciclo consta de 1.400 horas de estudio y prácticas en clínicas dentales. Está homologado por la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía y quienes finalicen este ciclo formativo entrarán a formar parte de una bolsa de trabajo que les garantiza la obtención de un empleo en un plazo máximo de dos años. Para el tema de inserción contamos con bolsa de trabajo, tenemos convenio de colaboración, en este caso con la clínica Costa Sol de Estepona, con clínicas también en Málaga Capital y que bueno, la verdad que es un ciclo muy entretenido y con muy buena salida profesional. En Estepona, el centro asociado a Ecodense es clínica dental Costa Sol, situada en la calle Adolfo Suárez, donde los interesados pueden obtener toda la información. El plazo de matrícula ya está abierto hasta septiembre.